¿Esta es la realidad? Sí, sí, dígale que le toque el pito. ¿Usted lo está firmando? Pero, pero, este no para. Este va a ir el toro, ¿verdad? Este, este no. Él toca el pito por la calle, pero después... ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Qué carga! ¡A la luz! ¡Qué carga! ¡Qué carga! ¡Qué carga! ¡Qué carga! ¡Qué carga! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video